Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar un poquitito de lo que significa este término, que es un término que no es muy nuevo, pero es bastante utilizado hoy en día, sobre todo en los ambientes virtuales, en donde nos toca encontrarnos. Vamos a hablar un poquitito de lo que son las netiquetas. Vamos a contextualizar también cuál es el ámbito en donde se utiliza este término. Generalmente nos referimos a los espacios en internet, que tienen que ver con lugares donde se realiza una interacción con otra persona. Realmente puede ser un usuario, otra persona, varios usuarios también. Puede ser el ambiente e-learning, donde estamos nosotros, en las aulas virtuales, a través de correspondencias o e-mails, a través de redes sociales, por ejemplo, como WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter, blogs personales, todos estos ambientes que favorecen la interacción o el encuentro de dos o más personas. Para entender un poquitito de lo que estamos hablando, entonces, ¿de dónde viene la palabra netiqueta? Seguramente es una palabra que para algunos ha de ser nueve y para otros ya no. Es una palabra que deriva del francés etiquette y del inglés net o red, o también network. Que habla de un conjunto de reglas que regulan el comportamiento de las personas y de lo que vendrían a ser las personas dentro del ambiente de internet, considerado como usuarios. Y así como en la vida diaria existen normas de convivencia, que está, vamos a decir, delimitado también por pautas de comportamiento, así también el mundo virtual tiene un conjunto de reglas que están hechas para poder mejorar la convivencia, para poder garantizar la comunicación de todas las personas en la red. Entonces, ¿qué es la netiqueta? Vendría a ser toda forma de interacción, o sea, de comunicación directa o indirecta de un usuario con otro. Obviamente, podemos hablar de una relación uno a uno, o de un usuario hacia varios usuarios, como en el caso que estoy ahora yo grabando una clase, y eso va para varias personas. Entonces, puede darse en los dos casos. Pero, ¿dónde se tiene que dar esta interacción? Esta interacción tiene que darse en un ambiente virtual. ¿Cuáles pueden ser esos ambientes virtuales? Y pueden ser las aulas virtuales, redes sociales, páginas institucionales. Acá hay un conjunto de íconos, ¿verdad? Que muestran cada uno de estos ámbitos en los que se puede llevar adelante esta relación entre un usuario con otro, un usuario con varios usuarios. Vamos a analizar un poquitito algunos aspectos que son más comunes en la vida del docente y en la vida del estudiante universitario. En cuanto al correo electrónico. Sabemos que el correo electrónico es una herramienta que hace varios años ya la venimos utilizando. Pero al ponernos en contacto con otras personas, necesitamos tener en cuenta algunos aspectos de su uso para no incurrir en un uso abusivo o no dañar las relaciones que podemos estar teniendo con otras personas en los ambientes virtuales. Sabemos que debido a la situación actual hemos tenido como un aumento del uso de estas herramientas virtuales, ya sea para recibir información o para enviarla. Inclusive, muchas de las actividades hoy en día se están haciendo en el formato de teletrabajo. Eso quiere decir que yo puedo estar enviando el informe de productividad a través de un correo electrónico. Y existen varias plataformas también donde uno puede conectarse y revisar su trabajo dependiendo del grado de desarrollo que tiene su organización. Entonces, ¿cuáles son algunos aspectos que hay que tener en cuenta cuando estamos redactando un correo electrónico? Primero que nada, la manera como nos dirigimos a las personas. Recordémonos siempre, sobre todo en el caso que no tenemos familiaridad con el usuario al que vamos a dirigirnos y no sabemos cuáles son sus características, no conocemos cuáles son los puntos más, digamos, frágiles o aquellas situaciones que le pueden hacer sentir incómodo. Como no tenemos esa información, siempre, siempre, siempre tenemos que tratar de escribir de una manera neutra y educada. Porque no tenemos esa información sobre el usuario, por lo tanto, no podemos adecuar la información que vamos a enviar de forma anticipada. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la manera como vamos a dirigirnos a las personas. En general, siempre es importante mantener una estructura mínima en cuanto al uso de los espacios. Recomendamos siempre que exista un primer momento que sea un saludo como para poder habilitar ese espacio de interacción. Por más que no sea un espacio sincrónico, igual, el saludo predispone a que el receptor reciba de una manera más buena la información que vamos a hacerle llegar. Entonces, siempre, primero un saludo, luego explicar la naturaleza, nuestra comunicación, el por qué, para qué, dar todas las informaciones pertinentes. Y también es importante recordar que en ausencia de una comunicación corporal donde el otro usuario no puede vernos, hay mucha información que tenemos que complementar. Y por eso es que en estos ambientes virtuales es muy importante que precisemos lo más posible lo que estamos queriendo decir sin caer en redundancias. Y por último, siempre también una expresión de cortesía para poder cerrar la comunicación. Entonces, siempre la manera de dirigirnos a las otras personas tendría que incluir un saludo, luego un desarrollo del tema que queremos proponer o que queremos expresar. Y por último, nuevamente, un saludo de cierre, que es una manera de mostrar también respeto y mantener ese nivel de buen trato con todos. También tenemos que tener mucho tacto con el contenido que vamos a enviar. Algunas veces nos sentimos impulsados a compartir información que para nosotros es muy relevante. Vamos a suponer que de repente uno es ambientalista y está muy metido en campañas de preservación, de rescate de animales o de plantas. Y uno quiere enviar a todo el mundo, a toda su lista de contactos, algún tipo de información que crea relevante. Puede ser una invitación para una actividad o puede ser también alguna publicidad por algún acontecimiento o simplemente para hacer conocer su organización. Es importante que consideremos siempre si al receptor le va a interesar nuestra comunicación. es muy descortés enviar correos masivos a todos nuestros contactos sin hacer un filtrado previo pensando en si el contenido que vamos a compartir va a ser de interés para cada una de las personas que vamos a incluir en nuestro listado de mensajes. Y es por eso que tenemos que tener el uso adecuado de las etiquetas en este caso no de la fórmula de cortesía sino que de la herramienta etiqueta en el correo que nos ayude a clasificar a nuestros contactos. Entonces podemos tener una etiqueta que le identifica a un grupo de colegas de una universidad puedo crear otra etiqueta que sea para el grupo de alumnos otra etiqueta que sea para mi grupo de amigos otra etiqueta que sea para mi grupo de clientes. De esta manera entonces voy a poder clasificar muy bien a cada uno de esos usuarios y solamente voy a utilizar el envío de la información para aquellos usuarios a quien esa información le puede resultar relevante. Este es un detalle muy importante porque si no respetamos esta regla y empezamos a enviar todo tipo de información a través de nuestro correo electrónico ya sea personal o institucional va a llegar un momento en que las personas van a empezar a bloquear nuestro correo en el sentido de que lo toman como un spam o sea como un correo justamente masivo de publicidad y puede darse el caso que en el momento que realmente yo necesite comunicarme con esa persona por otro motivo que no tiene que ver vamos a decir con el correo spam que sea una verdadera urgencia no voy a poder llegar porque mi dirección ya va a estar bloqueada como un correo spam. Entonces por eso es muy importante no también acompañar ahora que veo estas famosas cadenas de internet córtalo y pégalo en tu muro envíalo a 10 personas para que te llegue el no sé qué cosa de la suerte o cosas así porque lo que estamos haciendo es llenando el inbox de nuestro receptor con información que no le va a interesar y la peor consecuencia sería que estemos considerados dentro del correo spam y seamos bloqueados por parte de ellos. Entonces por eso es muy importante que controlemos el tipo de información y lo clasifiquemos de acuerdo al uso que le puedan dar los usuarios a quienes vamos a referirnos. Ese es un detalle muy importante que no se nos tiene que pasar. También es importante que controlemos el contenido de los archivos que vamos a enviar. Algunas veces conviene mucho más enviar el link de un drive si vamos a enviar archivos muy grandes y sobre todo también lo mismo que decíamos en el punto anterior. Si va a ser un archivo que simplemente enviamos por por si acaso ¿verdad? Que no estamos seguros que va a ser algo de utilidad para nuestro receptor lo que estamos haciendo es ocupando un lugar de su inbox de manera o de su bandeja de entrada del correo de manera vamos a decir descortés. Nosotros tenemos que entender que ese espacio de las personas es un espacio privado que no tenemos el derecho de ocupar a no ser que sea una situación en donde esa persona esté directamente involucrada y sea un tema que realmente le puede llegar a interesar. Este es un punto que hoy en día no se tiene en cuenta lastimosamente en Paraguay no se encuentra regulado el tema de los correos de publicidad y cualquiera envía correos de publicidad sin ningún tipo de sanción. Entonces lo que sí podemos hacer ya que no tenemos una legislación que proteja la intimidad de los usuarios si el usuario receptor podría bloquear o enviar a la carpeta de no deseados a las direcciones de correos que envíen spam o correos masivos. Otra cuestión importantísima en todos los espacios donde nos toque interactuar con las demás personas tengamos mucho cuidado con el uso de las letras mayúsculas. Recordémonos que la manera de escribir en ausencia de una comunicación corporal quiere decir mucho. Entonces si nosotros estamos escribiendo en un chat estamos hablando con otras personas y de repente me pongo a escribir con letras mayúsculas en el ambiente digital eso quiere decir de que estoy elevando la voz. Entonces algo que inclusive puede ser un detalle sin importancia para nosotros o para algunos tomado como una broma puede ser un detalle que corte esa relación o digamos disminuya la calidad de la relación de esa situación comunicacional. Entonces a tener cuidado con el uso de las mayúsculas solamente utilizar las mayúsculas donde se debe el inicio de los nombres propios casi no existe el uso de palabras completas en mayúsculas entonces tratar de seguir esa regla de convivencia. Y también en los foros generalmente los foros son utilizados como herramientas de introducción de un tema o de discusión de un tema específico en las aulas virtuales o inclusive en redes sociales en donde se está hablando de temas específicos. En ese caso en particular entonces tener cuidado de el nivel del lenguaje que uno va a utilizar sabemos que no es igual hablar en un grupo de amigos a estar refiriéndose a un tema específico dentro de un aula donde se está interactuando con compañeros de estudio y un docente o varios docentes. No es lo mismo hablar en un grupo de profesionales a hablar en un grupo de ex compañeros de facultad. Entonces hay que contextualizar muy bien la forma de referirnos el nivel del lenguaje que se utiliza para poder adecuar nuestro comportamiento o nuestra forma de referirnos a los demás para no dañar las relaciones interpersonales que se están gestando desarrollando fortaleciendo los ambientes virtuales. En general estamos hablando de esto ya sea a nivel de los chats de los grupos de las aulas en general siempre hay que tener en cuenta la manera o el lenguaje que estamos utilizando y tenemos que tener esa capacidad de adaptar el nivel del lenguaje. ¿A qué nos referimos con nivel de lenguaje? Nos referimos a la manera como vamos a estar expresándonos. Por ejemplo en un grupo de amigos nosotros podemos hablar tranquilamente con soltura no necesitamos buscar palabras técnicas definiciones exactas sin embargo si estamos hablando en un grupo en donde se está debatiendo un tema y estamos queriendo conformar una digamos elaborando un concepto entre todos entonces sí es importante que tanto el docente como los alumnos en el caso de que sea el ámbito de un aula o en el caso que sea un grupo de investigación entre colegas es importante que se eleve entre comillas digo esto el nivel del lenguaje y sí se empiezan a utilizar tecnicismos palabras relacionadas con el ámbito de la ciencia que se está desarrollando lo cual va a ser totalmente inapropiado aplicarlo a un grupo informal o un grupo de repente de excompañeros entonces por eso es muy importante que tengamos esa capacidad adaptativa de poder utilizar un lenguaje adecuado al entorno en el cual se va a desarrollar la comunicación otra cuestión importante es el formato del lenguaje del mensaje lo que decíamos siempre empezar con un saludo esto no solamente por una cuestión de etiquetas sino lo que decíamos en la en la de anterior eso predispone a la buena comunicación cuando yo le veo a una persona antes de comenzar a hablar porque siempre primero saludo porque es una manera de abrir un canal de comunicación y favorecer ese lazo interpersonal o esa relación interpersonal que en ese momento se está gestando entonces siempre en todos los casos primero un saludo y después empezar a explicar el motivo de mi de mi comunicación no ser tan escueto de manera que parezca un telegrama el mensaje que estoy escribiendo hablábamos de la importancia de dar todos los detalles de explicar el por qué el para qué el cómo pero tampoco ir al otro extremo de escribir demasiado cosas y decir la misma cosa de 20 formas distintas haciendo un mensaje extremadamente largo también es importante aquí mantener un poco ese equilibrio entre la cantidad y la calidad de la información que voy a ofrecer y posteriormente decíamos esto siempre es importante distinguir el ambiente en donde voy a interactuar para poder contextualizar el lenguaje y la información el tipo de información que voy a estar compartiendo en cuanto a los blogs personales tener en cuenta cuando yo voy a estar teniendo un sitio personal en donde la misión de ese sitio es expresar a los demás lo que yo pienso lo que yo siento hay muchos profesionales que tienen no solo en el área de la comunicación sino en las distintas áreas tienen blogs personales en donde ellos manifiestan lo que piensan y comparten información entonces sí es importante ver ir guiando los comentarios que la gente va aportando sobre el tema que se dio que pueden ser comentarios formales o comentarios informales entonces nuevamente estaríamos necesitando identificar en qué contexto como usuarios vamos a dejar los comentarios hay lugares en donde corresponden estos comentarios formales en espacios de formación si esto es un comentario escrito por un docente por un alumno inclusive en donde se está discutiendo debatiendo un tema o si simplemente se está hablando de un tema informal por eso es importante identificar el aspecto del entorno para poder acompañar de manera fehaciente y armoniosa la comunicación que voy teniendo otra cosa importante en el momento de dejar un comentario o hacer un comentario a un contenido de un blog es ver la concordancia del comentario con el tema no poner cualquier cosa con tal de poner hay gente que si ustedes se fijan sobre todo en los portales de noticias se suele evidenciar esto hay gente que deja un mensaje que pareciera que no tiene absolutamente nada que ver con la noticia que se está compartiendo o con el tema que se está compartiendo entonces es importante siempre que la opinión que vamos a dar tenga que ver con ese tema que se está debatiendo así mismo es también igualmente importante que si yo voy a establecer una opinión fundamente esa opinión hoy está muy de moda el corta-pega cortar y pegar las opiniones de personales en base a lo que otra persona dijo o sea yo opino en base a lo que otro opinó o simplemente digo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo no me voy a revisar el contenido o la razón por la cual se hizo ese comentario de dónde está saliendo esa información cuáles son las raíces de esa información simplemente opino porque veo que otros opinaron y finalmente lo que pareciera ser es que hay una opinión sobre la opinión de los demás y no sobre el propio tema y de esa manera se va disolviendo el debate sobre el tema real o el tema importante que es de lo que se está hablando y cada vez que vamos a referirnos también a otras personas es muy importante que lo hagamos de una manera respetuosa de hecho hay varios autores en la literatura que tiene en cuenta las etiquetas en donde también recomiendan no tocar temas que son o que pueden herir ciertas susceptibilidades así mismo como en los encuentros presenciales de repente hay temas como la política o la religión o muchos dicen inclusive el fútbol ya que eso puede hacer que exista cierto nivel de incomodidad o de una interacción negativa entre las personas que están conformando ese espacio en donde se está dando la comunicación entonces aquí traemos una como una especie de manualcito sacado del libro de Virginia Shea que se llama Netiquet que allá por el 94 habla de 10 reglas que hay que tener en cuenta para poder favorecer los espacios de comunicación virtual y también mantener las buenas relaciones interpersonales o sea 10 reglas básicas de comportamiento en la red y vamos a revisarlas regla número uno nunca olvide que la persona que lee el mensaje es en efecto humana con sentimientos que pueden ser lastimados entonces esta primera regla nos interpela nuestra capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona eso en psicología es llamado empatía y tenemos que pensar más todavía si estamos haciendo la grabación para un público diverso que todas las personas tienen ciertas áreas más sensibles la comunicación que hay que tratar de no digo evitar pero sí de cuidar en el momento de realizar esa comunicación la regla número dos nos habla de que debemos adoptar los mismos estándares de comportamiento que seguimos en la vida real lo mismo por ejemplo saludar antes de empezar a hablar pedir disculpas si nos equivocamos si por ahí de repente nos exasperamos o alzamos la voz o simplemente hemos cometido algún error en el momento de referirnos a una situación también pedir disculpas pedir disculpas es una capacidad que hay que practicar hay mucha gente que no sabe pedir disculpas saben que hizo mal y prefiere cargarse en vez de pedir disculpas es muy importante saber pedir disculpas hay que reconocer eso como una capacidad que engrandece a la persona pedir disculpas no le hace de menos a uno no le inhabilita no le saca prestigio no disminuye su profesionalismo todo lo contrario el pedir disculpas habla de la capacidad de autocrítica que tiene una persona y también de la capacidad de poder adaptarse y mejorar para corregir una situación entonces esta es una capacidad importante y lo mismo ¿verdad? buscar la convivencia armónica tratar de que todos los miembros del equipo se traten con respeto hacer de que todos participen fomentar la participación entre todas las personas esto es algo muy importante sobre todo en el nivel del trabajo docente en los ambientes virtuales así como en los presenciales también tenemos los alumnos que hablan más los alumnos que interactúan vamos a decir de forma bastante estándar responden si les preguntamos pero si no no interactúan y después están los que no hablan entonces también ahí tenemos que mediar como para que la participación sea para todas las personas por igual desde los que hablan mucho hasta los que no hablan la regla tres nos habla de que escribir todo en mayúsculas se considera como gritar y dificulta la lectura ya que la letra mayúscula ocupa mucho más espacio que las letras minúsculas entonces imagínense un foro escrito todo en mayúscula ocupa muchísimo más lugar es muy invasivo en el espacio en donde todos estamos participando y esto va a dificultar el nivel de relacionamiento entre las personas que se encuentran participando de ese espacio esto ya lo habíamos hablado también la regla cuatro habla de que es muy importante respetar el tiempo de las otras personas esto se da en varios contextos el primero sería en una clase sincrónica en donde es clave la puntualidad cuando estamos hablando de que tenemos que ponernos de acuerdo entre todos para desarrollar un tema es muy importante respetar el tiempo de todos por algo ya se hizo una encuesta previa y con la gente ya se habló de una de un horario y la gente que va a participar de ese evento probablemente reasignó sus actividades para poder dejar ese horario libre y de repente a veces el propio profesor o el propio líder que es el que tiene que abrir la actividad se empieza a retrasar es mucho más grave la impuntualidad en un ambiente virtual igual o más grave diríamos porque recordémonos que en este caso estamos hablando de una situación en donde no se da esa interacción personal por lo tanto esa falta a la a la puntualidad puede traducirse como una falta de respeto al tiempo de la otra persona otra cosa importante también cuando yo voy a dar una opinión puede ser en una clase sincrónica empiezo a hablar y no me callo más eso también es considerado una falta de respeto ya que están las otras personas que también pueden querer preguntar algo algunas veces me ha tocado experimentar esto con personas que están participando en la reunión y una sola una sola persona pregunta y pregunta y pregunta y pregunta y pregunta y no eso hace que las demás personas no puedan o no tengan la oportunidad de expresar lo que están pensando y de preguntar aquellas cosas de las que están dudando entonces por esto es muy importante también ser conscientes de que hay otras personas que pueden estar queriendo realizar algún tipo de consulta por un lado como persona que va a opinar y como docente también tengo que tener la capacidad de medir o de intermediar de manera que todas las personas que se encuentren puedan tener esta oportunidad entonces es por eso que uno de los roles más importantes vendría a ser justamente el de facilitador en una reunión virtual el que media o el que intermedia esas relaciones de modo a que estas reglas se puedan aplicar para todas las personas que están participando de ese espacio otra cuestión importante aquí es que el tiempo que vamos a dar para realizar una actividad ya sea una actividad sincrónica o una tarea en el caso de los docentes tiene que corresponderse con las capacidades o con las posibilidades del público a quien vamos a o con quien vamos a trabajar siempre tenemos que ser conscientes que hay otras personas que tal vez no tengan la velocidad del internet que tenemos que tal vez no tengan la posibilidad de tener una computadora y hay solamente la posibilidad de conectarse desde sus celulares entonces este tipo de situaciones tenemos que evaluar muy bien cuidar para no estar incurriendo en una situación que genere una desventaja para aquellas personas que no poseen iguales oportunidades que otras la regla número cinco me habla que siempre es importante mostrar el lado bueno personal mientras se mantenga en línea es importante aunque haya tenido un mal día ser amable con los demás recordemos que los demás no tienen la culpa que yo me haya peleado con alguien en mi casa o en mi trabajo o me haya salido algo imprevisto entonces este punto es también muy importante de tener en cuenta la regla número seis nos habla de que es muy importante compartir el conocimiento con la comunidad en general en el caso de los docentes hay varios docentes que tienen sus canales educativos abiertos para todas las personas interesadas en formarse en las áreas en donde ellos pueden aportar su conocimiento y así como existen youtubers también existen youtubers que buscan compartir ese conocimiento con los demás esta es una característica que va a ser clave para el desarrollo de las actividades en la pandemia y post pandemia porque revela un compromiso social hoy en día la mejor manera de favorecer el desarrollo de los colegas es realmente poder hacer un tutorial en el manejo de una herramienta básica este video por ejemplo puede ser una herramienta para todas las personas que utilizan los ambientes virtuales en general y puede ser una herramienta si se comparte para que todas las personas utilicen de manera adecuada la comunicación y de esta manera se favorezca la comunicación el aprendizaje y la convivencia en general de los espacios virtuales entonces es importante generar contenido de manera positiva que ese contenido sea realmente útil y útil a todos no solamente quedarse uno con el conocimiento sino poder compartirlo con los demás la regla número siete nos habla de que tenemos que ayudar a mantener los debates en un ambiente sano y educativo ser propiciadores de una comunicación sana fomentar el respeto en las relaciones humanas fomentar el respeto a la producción de las de las fuentes de información que utilizamos siempre utilizar las referencias que se se utilizaron para generar una ponencia mencionar a los autores mencionar los sitios en donde se extrajo la información hoy en día es muy importante poder utilizar los las fuentes de información que tienen licencias libres y las licencias de código abierto como las Creative Commons que si bien es cierto no se necesita pagar con dinero si se necesita tener cierto tipo de cuidados en el momento de utilizar esa información eso quiere decir que por ejemplo uno de los requisitos que siempre se manifiestan este tipo de licencias es que se tiene que dar el crédito al autor de esa información así como mencionamos a la autora del libro donde estamos sacando estas 10 reglas entonces siempre hacer eso también en los ambientes virtuales ya sea de enseñanza aprendizaje o de trabajo entre colegas el reconocimiento a los autores a la producción del otro es muy importante la regla número 8 nos habla de respetar la privacidad de las personas lo que decíamos también esto de invadir el espacio de la bandeja entrada del otro sin tener en consideración que lo que estoy enviando puede ser o no de interés suyo sino que envío nomás por si acaso o como dice el ejemplo hacer un grupo en contra de una persona estas son situaciones que éticamente están consideradas mal otra situación es la referida en la regla número 9 que habla de la necesidad de no abusar del poder ¿a qué se refiere esto? por ejemplo yo soy el anfitrión dentro de una videollamada y entonces me pongo a inhabilitar el micrófono de una persona que no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo o estoy favoreciendo que personas que están de acuerdo con lo que yo digo hablen y elimino aquellas que no están de acuerdo entonces estos son usos abusivos del poder dentro de un ambiente virtual y otra cuestión muy importante es perdonar los errores ajenos sabemos que estos son ambientes que ahora son utilizados por primera vez por muchas personas por muchos docentes por muchos alumnos y como tal como un ambiente desconocido puede generar cierto tipo de errores entonces la mejor actitud que yo puedo tener frente a eso es ofrecer mi ayuda para que esa persona pueda mejorar en su capacidad de comunicación y para que no se produzca más ese error y comportarme de forma solidaria no de una manera inquisitiva o de una manera despectiva burlándome del otro o haciendo siempre notar su error sino todo lo contrario una actitud de solidaridad y de empatía es necesario para poder corregir los errores dentro de los ambientes virtuales acá tenemos otra gráfica que habla por ejemplo de ciertas normas que van más allá de este decálogo que se refieren nuevamente a las etiquetas en el ambiente del uso del correo electrónico no incluir en un mail información privada que pueda afectar a otra persona existe todo un mercado negro con los datos de usuarios de empresas y es por eso que de repente de cualquier empresa nos llaman en nuestro teléfono celular a ofrecernos servicios que nosotros no pedimos estas son situaciones sumamente cuestionables en donde se está faltando el respeto a la privacidad de las personas y existen a nivel de Paraguay por lo menos sitios en donde hay una página gubernamental donde uno puede escribir su número en celular para no recibir este tipo de promociones también es importante no enviar correos masivos sin ocultar la dirección de los destinatarios algunas veces tenemos un equipo muy grande de trabajo de repente puede ser un administrador de plataforma que va a enviar un correo a varios alumnos a varios grupos de alumnos de varios cursos o profesores entonces es muy importante siempre utilizar la opción de ocultar el correo de las demás personas por una cuestión de protección de la privacidad de las otras personas de quienes estamos también utilizando la dirección de correo para hacer ese envío masivo porque algunas veces si necesitamos hacer un envío masivo cuando nuestro grupo de trabajo es grande importante recalco no crear ni reenviar cadenas de mails cuando el motivo no lo justifica y esto es en general todo lo que tenga que ver con cuestiones políticas o espirituales o de otra índole que caen en el ámbito del de la creencia de una persona no puede ser enviada como una cadena porque uno no puede estar seguro que la otra persona va a recibir con buenos ojos o va a recibir de manera positiva entonces esto hay que tener muy en cuenta no responder o no hacer eso de pegan tu muro a tantas personas lo mismo en las redes sociales no hacer el uso de las cadenas porque es la falta de respeto más grande que se puede tener al espacio de la otra persona que no pidió esa información lo que decíamos nuevamente no usar ni abusar de las mayúsculas o signos de admiración en los correos evitar las expresiones regionales hay palabras por ejemplo que solo en Paraguay tienen sentido fuera de Paraguay no y hay palabras que solo en Asunción tienen sentido y en otras palabras de Paraguay no entonces ahí nuevamente viene esta capacidad de poder adecuar la manera de expresarse de forma correcta no adjuntar archivos excesivamente pesados sobre todo porque no tenemos la idea de cuánto es la capacidad que tiene el dispositivo al cual el cual están utilizando los usuarios a los cuales nos estamos refiriendo en los correos y no reclamar una confirmación automática de un mensaje recibido ya que hay mucha gente que programa sus correos con una respuesta automática justamente para que nosotros estemos seguros de que el mensaje realmente fue recibido entonces recibir un mensaje automático de parte de una persona no es una falta de respeto al contrario es una una situación en donde nos ayuda a confirmar de que el mensaje fue entregado y optimiza el tiempo del usuario también entonces podemos decir que la netiqueta en síntesis se refiere al buen uso de la red y de todas las situaciones que la red de internet puede favorecer habíamos hablado de los entornos como aulas virtuales redes sociales etcétera entonces la netiqueta es la cortesía trabajar y desenvolverse con cortesía en la red esto fue todo espero que esta síntesis de lo que son las netiquetas sea de utilidad para para ustedes toda rabá muchas gracias por la por el tiempo dispensado para la escucha y estaremos compartiendo otros temas que ayuden al normal desenvolvimiento y a la optimización del tiempo dentro de los ambientes virtuales les saluda José Palacios desde Asunción Paraguay gracias a todos gracias